Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Hoy les traigo un video súper súper rápido Bueno, espero que sea rápido De lo que es mi rutina diaria De maquillaje Como podrán ver, no utilizo sombras Es súper natural Y me parece que es bastante rápido Así que si les interesa ver Qué es lo que hago diariamente para ir a clases Siguen mirando el video ¡Chao! Vamos a empezar con mi crema hidratante Esta es de Avon Es mi favorita en este último mes Esta se llama Avon Care Y es una crema hidratante Matificante Tiene una textura gel Y me encanta como huele Huele a pepino Y yo me la aplico En todo el rostro Porque yo tengo La piel mixta Pero también se me Tengo grasa en la zona De como que de la nariz para abajo Pero se me tiende a resecar mucho Esta parte de acá Y esta parte Como de las aléticas de la nariz A pesar de que ahí me sale Un poco de grasa Lo que me gusta de esta crema Es que Se absorbe muy rápido Y este Es fresca Siento que Que el olor es bastante Bastante fresco Esperamos un poco a que absorba la crema Y luego que ya no la tenemos En la piel Y luego yo aplico Mi BB Cream Este es de Mish O la Perfect Cover Ya yo les hice Un review Que espero Dejarlo Antes de este video Y bueno Yo aplico Un pump Un push Cositos de estos Este primero Y lo aplico Con las manos Porque me he dado cuenta Que con brochas Este Pierdo mucha cantidad De producto Realmente Con las manos Aplico nada más Un pump ¿No? Y este Con brochas Llego a aplicar a veces Hasta dos O más Entonces no vale la pena Y aparte que así También me queda Bastante natural Que es lo que yo busco Realmente Diariamente Ya me aplique Todo Lo aplique En mi rostro Y esto fue lo que me sobró Así que Con las brochas Se gasta mucho producto Y aplico Un poco De lo que sobra En el cuello Porque a pesar De que la base Me queda La BB Cream Perdón Me queda Bien Cuando me aplico Porlos Me queda perfecto Este Yo prefiero siempre Aplicarme un poquito En el cuello Como para disimular más Porque por más que sea Se va a notar La textura De polvos De aquí a acá Entonces prefiero Que se confunda Más así Y bueno Con lo que me sobra Aplico un poquito Más En las zonas Por lo menos Donde tengo Venidas Que son Este Aquí en En la En la En la En la En la 100 O lo que tengo Yo de 100 Aplico ahí Un poquito Ya aplique Toda la BB Cream Y como ven Cubre bastante Como una base Y ahora Vamos a pasar Al corrector Yo aplico Este corrector El de Revlon El Revlon Ajá El Light Medium Y este Lo suelo aplicar Nada más En el contorno De los ojos Ya que es Bastante Hidratante Y en otras Partes Del rostro Me Me sacaba Grasa Rápidamente Entonces Con una brochita De infuminar Lo que hago es Esparcir El producto También aplico Un poquito En la Parte del Lagrimal Me gusta utilizar Este tipo De brocha Para el Corrector Ya que Lo deja Muy Natural Casi No se Nota Que tengo Corrector Y suelo Tomar Un poquito Y colocármelo Aquí Para iluminar Un poquito Nada más Esa zona Pero Nada Exagerado Y no Y no Aplico Mucho Porque También Como les Digo Como es Muy Hidratante Este Corrector Metiendo Metiendo Un poquito A Engrasar La zona Y luego Para mis Otras Imperfecciones Por lo menos En esta Parte de Acá Que son Manchitas Aplico Este corrector De Misha El tono Light Beige Y con Otra Bluchita Sintética Aplico En las Zonas Donde Necesito El corrector Y también Aprovecho Y con Ese mismo Corrector Ilumino La zona Por lo menos Ya me ilumino Bastante Esta parte De la Barbilla Porque Tengo La barbilla Muy corta Muy pequeña Y así Le da Un poquito Más De Amplitud Y Mi Cácer Un poquito Más Larga Difumino Un poquito Con la Otra Brocha Todas Estas Brochas Son Sintéticas Porque Si Utilizan Brochas De Cabello Natural Las Van A Daño También Aplico Un Poquito En Las Aletas De La Nariz Que Tengo Eso Enrojecido Enrojecido Un poquito En esta Parte De Acá Que Yo Tengo Como Un Lomito Y Lo Extiendo Hacia La Frente Esto Es Lo Que Va A Hacer Es Que Se Ilumine Este Hundidito De Acá Y Se Me Vea Mejor Esa Parte De Ahí Se Vea Como Más Plano Un Poquito En La Sien Ya Con Lo Que Queda El Corrector Así Me Tampo Las Venitas Y Me De Un Poquito Más De Espíritu A La Sien También Suelo Dar Un Poquito De Corrector En Esta Parte De Acá Del Arco De Cupido Para Iluminar Y Luego Aplico Un Poco De Este Primer De Elf Que Realmente A mi No Me Gusta Mucho Pero Es La Única Manera Que Tengo De Gastarlo Diariamente Me Lo Aplico En Los Párpados Para Luego Colocar Un Poco De Corrector Y Evitar Que No Se Hagan Tantos Pliegues Me Pongo Un Poco De Corrector Para Este También Estoy Utilizando Este Semilla También Me Utilizo Este Corrector Para Unificar Todo El Rostro Lo Difumino Un poquito Con el Dedo Anular Que Es El Que Tiene Más Fuerza Y Así Evito Piegues Aunque Igual Después De Rato Se Van Haciendo Pero Una Manera De Gastar El Primer Que No Me Funciona Luego Pasamos A Aplicar Polvos Sueltos Yo Utilizo Este De Balmy O Utilizo Polvos De Arroz De 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 Luego Vamos Aplicar Polvos Sueltos Este Es De Balmy El Translucido O También Aplico Uno De Arroz De Paladio Es Depende Del Día Los Dos Me Gustan Bastante Y Con Una Brocha Plana Esta Es La De Sigma La F80 Aplico Los Polvos A Toquecitos Sobre Todo En La Parte Donde Me Sale Más Grasa Que Es En La Barbilla Y En Nariz Y L Te Qu 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 la manera por que lo aplico a toquecitos es para que se adhiera bien a la piel y se absorba bastante la humedad se fija bastante la BB Cream y esto es lo que hace que no me salgan tantos brillos aunque la BB Cream si me saca bastante brillo sobre todo en la barbilla, es algo impresionante pero después de que me quito ese brillo se normaliza y a pesar de eso me gusta bastante también aplicamos el cuello porque también pusimos un poco de BB Cream ahí y luego lo que yo hago es pasar mis manos por todo el rostro y así veo cuáles son las partes donde le hace más y luego con mis manos paso por todo el rostro y así me doy cuenta las partes donde todavía me falta un poco más de polvo que todavía siento esa sensación un poco húmeda y para sellar la parte del corrector los párpados o esta parte de aquí que tal vez con esta tremenda brocha no pueda abarcar bien lo que hago es tomar esta brocha de Misha que es Professional Blending Brush número 9 y agarro un poco de polvo suelto y la paso por la zona del corrector como esta brocha es demasiado grande como para su función de difuminar porque imagínese si difumino con esto casi es todo mi párpado un poquito más un poquito menos pero es casi todo mi párpado esta rutina realmente yo la hago muy rápido en la mañanita solo que hoy tengo calma porque no voy tarde quito un poquito el exceso con el otro y ya saben esta parte de acá y en esta parte de acá tal vez porque como yo tengo la así muy muy estrecha tal vez con la brocha no sé siento que me exceda un poco entonces también me gusta tener un poco más de control con esta chiquitica que es perfecta ya estoy totalmente sequeada como podrán ver es un aspecto bastante natural se me ven todavía marquitas pero eso no importa porque la idea no es verse maquillada la idea es verse normal esta cámara dejó de grabar y no me di cuenta casi siempre me pasa eso les voy a decir lo que estaba haciendo cuando terminé de aplicarme polva apliqué este rubor de Monref es el French Pink que es este de acá y lo apliqué con esta brocha de Real Techniques la Blush Brush con la puntica y me di un poquito me voy a poner un poquito más me gusta bastante esta brocha para el rubor a pesar de que es muy grande porque difumina muy bien y este luego yo casi siempre me paso con otra vez la brocha de polos un poquito en las manzanitas porque no me gusta está mucho rosado en las manzanitas me siento un poco heavy luego este con una brochita de estas como para peinar lo que hice fue peinarme muy bien las cejas este para quitarle el exceso de polvo o de BB Cream que haya podido quedar y con esta sombra que es la 520 que es como un gris utilice esta brocha biselada un poquito y lo que hice fue rellenar un poquito las cejas realmente si ustedes me han visto en mis tutoriales no me no me enrollo mucho por las cejas como un poquito para colorearla pero realmente no nunca le he prestado así de que me pongo mil productos para las cejas luego para iluminar yo utilizo esta de Balmy la sombra esta es la crema 31 y con esta brochita de precisión que se llama que es de Real Techniques la de Tyler Brush agarro un poquitico y aplico un poquitico nada más en el lagrimal difumino hacia abajo y hacia el párpado tomo otro poquitico y lo aplico en lo más alto de la ceja y lo difumino luego tomo esta brocha más grande que es de Real Techniques también la Contour Brush tomo un poquito de la sombra saco el exceso y lo aplico en lo más alto del pómulo a modo iluminador tomo otro poquito estas cosas realmente varían por lo menos el iluminador varía pero es el maquillaje que siempre me hago agarro otro poquito con la brocha chiquitica y aplico en esta parte de acá y aplico un poco de bálsamo este es mi favorito del momento de Coca-Cola se me había olvidado que se siempre lavo al principio pero esta vez se me olvidó y luego aplico máscara de pestañas y utilizo esta marrón de Balmy aplico mis pestañas superiores e inferiores ven como la diferencia cuando te aplicas máscara de pestañas en el otro máscara de pestañas realmente la máscara es importante para el diario y para todo porque es lo que te abre la mirada y luego aplico un lápiz blanco en la línea del agua pero muy sutil no lo remarco mucho solo lo paso así rapidito y esto hace que se me abra un poquito más la mirada se me vea más despierto el ojo que es casi siempre lo que uno busca en la mañana como verte despierta cosa que no estás despierta tienes un sueño horrible y bueno este pasamos a los labios yo voy a aplicar este Soft Matte Lip Cream de NYX en el tono Milan y el formato gloss no quita el hidratante porque si no me reseca mucho los labios luego de que ya me aplique el labial yo suelo tomar este cuarteto de ELF este que son dos rubores y dos bronceadores tomo este que realmente es como un iluminador y aplico ese ese iluminador en la parte del labio el centro del labio le da como un toque doradito que a mi me encanta iluminar esta parte de acá y bueno chicas esta fue toda mi rutina diaria como ven es super sencillo no utilizo sombras por lo menos últimamente no lo hago no tengo maquillaje diario este es mi maquillaje diario nada de sombras porque estoy muy estresada en la universidad y necesito dormir más y realmente no me apetece como que estarme muy bien arreglada ni nada de eso este si algún día llego a cambiar este la rutina les vuelvo a hacer como la actualización aunque casi siempre los productos que utilizo varían según mis favoritos este por lo menos en este mes utilicé este de Balmy este por lo suelto de Balmy luego voy y utilizo un compacto o de repente agarro y utilizo el de Palladio y a eso varío con mi rutina diaria espero que les haya gustado uy estoy espinada espero que les haya gustado este si quieren alguna duda me la dejan aquí abajo o si ustedes tienen una rutina facial diferente utilizan estos productos pero de manera diferente me lo pueden también dejar aquí abajo en los comentarios así que les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video chao ok esta cámara un gallo un gallo en mi casa que es esto ahora que hasta los gallos de Caracas así que les voy a decir lo que estaba haciendo me siento tan en un pueblo que porque canto un gallo aquí en fin uy odio a ese gallo porque canto un gallo en mi casa o sea en un edificio quien va a tener un gallo ok sin ahí cálmate este rubor lo que haces no no no